Bueno, pues nada, seguimos aquí en la tercera parte, raudos y rápidos. Vamos, nos habíamos quedado en redes móviles, ¿vale? Venga, vámonos con redes móviles. Pinchamos en redes móviles y aquí lo que nos aparece es sin uno, sin dos. Evidentemente la sin dos, pues no sale nada, ¿vale? Sí sale, pero no nos deja la posibilidad de marcar. Ya vuelvo a repetir que nada más que he metido una tarjeta. Pueden meterle dos, pero yo nada más que le he metido una, ¿vale? Sin uno. Pues aquí esto es para activar la itinerancia de datos, ¿vale? Bien, le activamos aquí, le damos a afectar. Aquí lo que está diciendo es que permitir itinerancia de datos, los costes de itinerancia que debes asumir pueden ser significativos. Vamos, te están avisando de que si no tienes tarifa plana de datos, te clavan, ¿vale? Te lo avisa. Operadores de red. Bueno, pues aquí los operadores de red. Dejamos que busque, 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 ¿vale? Venga, hombre, ¿qué es para hoy? Nada, sigue buscando. Sigue buscando. Bien, y aquí lo tenemos. Os quiero comentar una cosa. Yastel, que es la compañía que yo estoy utilizando, ¿veis cómo ahora sí tiene más Wi-Fi, vale? Se ve que es por eso. Yastel, como estaba diciendo antes, Yastel trabaja sobre el oranje. Por tanto, no va a aparecer nunca Yastel. Sí que puede ser que aparezca en algunos teléfonos. Yo tengo teléfonos que aparece directamente tal Yastel. Yastel en la pantalla principal, pero en la configuración de este tipo siempre aparece oranje. ¿Por qué? Porque Yastel trabaja sobre oranje, sobre líneas de oranje. Y oranje a la misma vez trabaja la mitad sobre Movistar, aunque tiene redes propias. Igual que Vodafone también tiene redes propias, ¿vale? De acuerdo, pues aquí lo que tendríamos que hacer directamente es darle a selección automática. ¿Estamos? A ver, registrado en la red. Ya está. No tenéis que darle ahí. Automática. Bien, después en APN tendríamos que irnos. Y veis que no hay nada. Pues le damos a este botoncito, al cuadradito, ¿vale? Al cuadradito directamente le podemos dar a la teclita. Cada vez se ve menos, ¿eh? Le podemos dar a la teclita esta de menú. ¿Lo veis que pone aquí menú? Vale, pues le podemos dar a esa teclita de menú, ¿vale? En este caso, pues, bueno, sí. Aquí se ve un poco mejor lo de menú. ¿Veis? Menú. Es que hay muy poca luz, ¿eh? Menú. ¿Vale? Le dais a ese de menú. O directamente aquí, que sería más sencillito. En este caso de teléfono, pues aquí. Y le damos a APN nuevo. Perdón. APN nuevo. ¿Veis que pone ahí APN nuevo? Le damos. No le hemos dado. Perdón, le he dado al negro. Ahora sí. Y aquí, entonces, aquí hay que rellenar todos los datos estos. Lo del nombre es insignificativo. Aquí podéis poner el nombre que queráis. Pero todo esto depende de vuestra operadora. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Depende de vuestra operadora. ¿Estamos o no estamos? ¿Vale? Aquí podéis poner el nombre que os dé la gana. Vamos a poner, por ejemplo, pues, yo que sé. Yastel. ¿Vale? Por poner uno. Yastel. Aquí podéis poner lo que queráis. Como si queréis poner pepitos de los palotes. ¿Vale? No tiene nada que ver para la conexión. Es nada más que ponerle un nombre para que tú sepas lo que estás haciendo. ¿No? Yastel. Después, en APN, por ejemplo, Yastel, lo único que me pediría es poner esto. Yast, con dos zetas, in, ter, espera. He escrito yo demasiado rápido. ¡Ay, Dios mío! Internet. ¿Vale? No sé si lo veréis. A ver si lo veis ahora mejor. ¡Uf! ¡Qué mal se ve la leche! Entre la luz de uno y la luz de otro, me está, no sé, está volviendo loco la cámara. En fin, no se ve bien. Pero bueno, pone Yast Internet. ¿Vale? No sé si así lo apreciáis mejor. Pone J, A, Z, 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 I, N, T, E, R, R, N, E, T. Internet. Yast, con dos zetas, Internet. ¿Vale? Eso sería para Internet. Le damos a Aceptar y punto. Yo le voy a dar a Cancelar. Porque esta tarjeta que tengo metida no es de tarifa de datos. ¿Vale? Si no, me clavarían. Y una vez que ya lo tenemos hecho todo esto, ¿vale? Pues tiramos marcha atrás. El campo de APN no puede estar vacío. ¿Veis lo que quiere decir? Que no me deja estar vacío. Bueno, pues venga, le vamos a poner uno cualquiera. Le damos a Aceptar y punto. Ya está. ¿Vale? Para que no me ponga problemas. ¿Lo veis como ya sale predeterminado ahí marcado? Si tuviéramos más, por ejemplo, tenemos yo Movistar. Ya que tenéis Dual SIM. Pues podéis tener dos tarifas de datos, ¿no? Diferentes. Pues aquí saldría Telefónica. Le ponéis Telefónico. Le ponéis. Esta me gusta más. ¿Vale? Lo que queráis. ¿De acuerdo? Bien. Le damos para atrás. Volvemos a dar para atrás. Y ya hemos explicado el tema de conexiones. Volvemos a darle para atrás. Espérate que no lo doy para atrás yo. Bien. Lo siguiente. Tarjeta SIM para conexiones de datos. ¿Vale? Evidentemente, evidentemente, ahora mismo nada más que tenemos una tarjeta SIM metida, ¿vale? Le podemos meter dos, ¿vale? Y recordarlo. Pero tenemos nada más que una metida. Por tanto, nada más que nos da la opción de la SIM 1. No la SIM 2. Porque ya lo veis ahí que está bloqueada, ¿vale? No, bueno, que no tiene nada. Está una X y todo. Podemos marcar o la SIM 1 o la SIM 2 cuando estén las dos metidas. Y nada más que hay una voz SIM 1. Y después, no conectar datos. En este caso le vamos a decir que no queremos conectar datos, ¿vale? ¿De acuerdo? Siempre va a chupar del Wi-Fi. Una cosa. El Wi-Fi, cuando esté encendido, el GPRS nunca va a funcionar. Cuando el Wi-Fi lo desactivemos, el GPRS se activará automáticamente. ¿Estamos de acuerdo? Si todo esto lo tenemos configurado tal y como debiera estar, ¿vale? Como en este caso le hemos puesto no conectar. Si queremos que nos conecte, tendríamos que poner SIM 1, evidentemente, ¿no? Yo le he puesto no conectar, ¿vale? Así, aunque apague el Wi-Fi, nunca va a saltar el GPRS, ¿vale? Hasta que yo no lo active. Desde aquí. Bien. Esto de aquí abajo es preferencia de transferencia de datos de GPRS. Perdón. Esto es por si preferimos llamadas o preferimos más datos. Si lo tenemos marcado como así viene de fábrica, estamos asumiendo que queremos mejor llamadas. O sea, darle más calidad a las llamadas, ¿vale? En vez de darle más cobertura al GPRS, o sea, más datos, ¿no? A Internet móvil. Le vamos a meter más caña a la tarjeta para que nos dé más datos de llamada, ¿vale? Es una pequeña tontería que trae este terminal y el A3000 también lo trae. Pero, en fin, yo mi consejo, si es Dual SIM y tenéis una tarjeta para cada cosa, pues mi consejo es desmarcar esta opción. Siempre le vais a dar más potencia a los datos, ¿vale? Más que a las llamadas. No se va a notar, ¿eh? Os lo aseguro. Es insignificante. Bien. Pues una vez que ya hemos hecho esto, vamos a tirar para atrás. Y hemos terminado ya con las conexiones inalámbricas. Un momentín, por favor. Es que tengo el calefactor y me está asando ya. Bueno, ya está. Ya lo he apagado. Uf, que es demasiado calor ya. Seguimos. Lo siguiente que tenemos son ajustes de llamada, ¿vale? Nos vamos a ajustes de llamada y tenemos SIM1, SIM2. Esto es igual, ¿vale? Para la SIM2 es exactamente lo mismo que para la SIM1. Ya sabemos que en la SIM2 no tenemos nada marcado y por eso no nos da opción a marcar nada, ¿lo veis? Está como apagado, ¿no? ¿Vale? Bien. Así que nos vamos a centrar con la SIM1 porque es lo mismo. La misma configuración tenéis que hacérsela después a la SIM2 si tenéis dos tarjetas metidas. Yo en este caso tengo nada más que una, ¿eh? Bien. Vamos a ver. Marcación fija. ¿Vale? Administrar número de marcación fija. Bueno, pues aquí podéis marcar, habilitar el CDN, cambiar PIN2 y lista de CDN. Administrador de lista de números de teléfono. Aquí son marcación fija, o sea, marcación que le dais, no sé cómo explicaros. Le dais una tecla a un número y ese número quiere decir una persona. Y en vez de tener que buscar, pues le dais directamente al teclado, le dais a una marcación fija al 1 y listo. Es un poco complicado explicar esto y no lo voy a explicar. Voy a explicar lo que he explicado. Servicio de buzón de voz. ¿Vale? Aquí os deja marcar mi operadora y Google Voice. ¿Vale? Yo mi consejo es que le pongáis mi operadora. ¿Vale? Bien. Echamos para atrás. Número de buzón de voz. Pues aquí meterle el buzón de voz. Si no sabéis cuál es el número de vuestro buzón de voz, pues tendréis que llamar a vuestra compañía. Si tenéis Movistar, pues llamad a Movistar y decíle, oye, ¿cuál es el número del buzón de voz? Es que me lo pide el teléfono. Pues que te lo den y aquí lo pones. Escribe lo que sea, el número que sea. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y le dais a listo. Después le dais a afectar aquí. ¿Vale? Y ya está. Santa Pascuas. No se ha realizado ningún cambio, evidentemente. Bueno, no hemos metido ningún botón. No le hemos metido ningún número. ¿Vale? Tiramos para atrás esta configuración. Lo siguiente que nos sale es configuración de buzón de voz. Configuración de mi operadora. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Vale? Bien. Desvío de llamadas. Esto es para desviar las llamadas. Entrantes, puedes llamar, desviar. Pero todo esto depende de que vuestra operadora os lo permita o no. Restricción de llamadas es lo mismo. Es para restringir las llamadas o salientes o entrantes. ¿Vale? Pero también depende de vuestra operadora. No depende del teléfono. El teléfono va preparado, pero depende. ¿Vale? Transmisión por móvil. Ajustes de llamada. Esto... Vamos a dejar que pida datos a la red. ¿Vale? Del teléfono que yo tengo metido. La tarjeta. Bien. Pues una vez que ya tal, tenemos estas dos pestañitas. Pues uno es para mostrar el número. Valor predeterminado de red. Quiere decir que el teléfono se mostrará según la red. Si la red dice que se enseñe, pues se enseñará. Si no, pues lo ocultará. O bien lo podéis ocultar vosotros manualmente. Le damos ocultar y se oculta el teléfono. Ahora, todas las llamadas, todas, todas, todas las llamadas que yo realice van a salir con mi número oculto. ¿Vale? Así es como podréis ocultar vuestro número. ¿Que queréis mostrar el número? Pues la misma opción y le dais a mostrar el número. ¿Lo veis? Y santas pascuas. Estamos. Llamada en espera. Esto de llamada en espera es porque, por ejemplo, te puede estar llamando alguien y te puede volver a estar llamando otra persona. Y tú estás ya hablando con alguien. Entonces, si lo tienes activado, que de fábrica viene desactivado, a esa otra persona la mantendrá. ¿Vale? No sé cómo la mantendrá. Si con un tono o si con una melodía. No lo sé. Eso ya no lo sé. No he hecho ninguna prueba. Ni voy a hacer pruebas, evidentemente. Pero vale para eso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Echamos para atrás. Transmisión por móvil. Bien. Esto de transmisión por móvil. Esto de transmisión por móvil es mensajes de difusión. Esto en España no se lleva y tampoco lo voy a explicar. Yo lo dejaría desmarcado. ¿Vale? Para que no consuma batería. Echamos para atrás. Toda esta configuración ya no hay más. Toda esta configuración hay que hacerla también en la SIM 2. ¿Vale? Yo en este caso nada más que tengo una SIM 1. ¿Vale? Si tenéis dos tarjetas metidas, pues también haced lo mismo aquí. Estamos, ¿no? Vale. Venga. Para atrás. Lo siguiente. Efectos de audio. Bueno, pues esto de efectos de audio vale para habilitar, pues, el subroom, el eco. Tonterías. Son cosas muy tontas. ¿Vale? Tontas. Pero esto vale para la música. Más bien. Más que para nada. Para otra cosa. Para la música. No para los tonos de llamada ni nada de eso. Yo, no lo sé. Ya vosotros practicar y probando cositas con la música siempre. Yo lo tengo desactivado y así es como viene de fábrica y así es como lo voy a dejar. ¿Vale? Vamos a echar para atrás. Bien. Lo siguiente. Perfiles de audio. Aquí vamos a poder regular todo lo que se refiere a la llamada, vibración del teléfono. ¿Estamos o no estamos? Vamos a pincharle. Le pinchamos en general. Lo tenemos en general. Podemos elegir, pues, cuatro opciones. No sé si se podrá añadir alguna más. No. No se puede añadir. Le podemos restaurar los valores predeterminados de la configuración esta. Pero no añadir ninguno más. Podemos poner general, silencio, reunión o exterior. ¿Vale? Los cuatro son por separado configurables. O sea, podéis tener cuatro configuraciones diferentes. General. Que el que está activado de casa y el que tiene ahora mismo. Vibrar. Esto es para que el teléfono, pues, como dice aquí, vibra el teléfono para llamadas recibidas. Cuando llamen, va a vibrar el teléfono. Como veis, está marcado. Está bien así. Volumen. Esto es para establecer el volumen. Esta opción que tenéis aquí marcada, yo la desmarcaría. ¿Vale? Esto vale para que las notificaciones y el volumen de la llamada, el tono de llamada, lo veis, sea siempre el mismo. Como yo prefiero tenerlo todo por separado. Si a ti te gusta tenerlo todo junto, pues, marcas esa opción y así quitas un regulador. Y total. Al tenerlo así, al tenerlo así, el volumen de llamada entrante sirve para las notificaciones. ¿Estamos? Es el mismo volumen. ¿Vale? O sea, el volumen se da aquí. ¿Entiendes? Cuando estás hablando por teléfono y le vas dando aquí, pues, así las notificaciones igual van a subir por igual. ¿Estamos? Yo lo tengo así. Yo preferiría tenerlo así. Así que desmarco esa opción. Le damos a afectar y se guarda. ¿Vale? Lo siguiente. Tono del teléfono. Esto, el tono que queráis ponerle al teléfono. Bueno, en este caso, ya veis cuál tiene puesto, ¿no? Pero podéis cambiar más. A mí me gusta más este. Lo que pasa es que se repite. Aquí no se repite. Aquí tiene pena más que te hace un ejemplo, ¿vale? Pero esto, de lo reen, cada dos puestos repite. El volumen, pues, está, ya veis, no está muy fuerte. Vamos a ver. Vamos a darle volumen. Vamos a ver ahora cómo se oye. Ahora sí se oye alto y claro, ¿eh? Este sonido es un poco feo. Bueno, la cuestión es que tiene varios tonos de sonido, ¿vale? Le elegimos el que queramos y le damos a afectar. ¿De acuerdo? Bien. Tono de notificación. El tono de notificación es un tono, tiene este predeterminado. ¿Lo veis? Es muy flojito. ¿Lo veis? Pues ese tono es, por ejemplo, si metemos una tarjeta... Bueno, ahora mismo porque la tenemos metida. Pero podemos desactivar desde la configuración de ajuste. Ya lo veréis cómo. Podemos desactivar la memoria y formatearla, ¿vale? La microSD que lleva dentro. No viene integrada. No viene con el paquete este la memoria. Esto ya lo tendréis que comprar aparte, ¿eh? Es una cosa que no he dicho. Ni viene la tarjeta que habéis visto SIM, ni viene la tarjeta de memoria, ¿vale? Del teléfono va como va solo. Con las baterías y todo eso que habéis visto, menos la tarjeta SIM. O sea, el teléfono, el número de teléfono y la microSD, ¿vale? Bien. Pues esto es para eso, para los tonos de notificación, ¿vale? Vale. Pues elegir qué queráis y le dais a afectar. Si no, pues le dais a cancelar. ¿Estamos? Bien. Lo siguiente que vamos a ver sería la selección... Los tonos táctiles sonoros. Cuando marcamos... Bueno, no. Lo vamos a dejar para la cuarta parte ya, ¿vale? Porque se nos acaba el tiempo. Venga, un saludo y hasta ahora. Chao.